Hola, ahora les voy a enseñar cómo preparar tortillas de nopal. Los ingredientes son 5 nopales, medio manojo de espinacas, un ramito de perejil, 2 libras de masa, una taza de maseca, una cucharadita de royal, 4 cucharadas de harina de arroz, linaza, ajonjolí y chía. Y también, si pueden conseguir, linaza con nopal que ya está molida, está en polvo. Para comenzar, vamos a licuar los nopales, las espinacas y el perejil, usando solo un poco de agua, media taza o menos. Ahora, enseguida vamos a ir agregando el nopal licuado a la masa y con 2 cucharaditas de sal. Se va a ir amasando poco a poco hasta tener una masa suave. Ya que tenemos la masa suave con el nopal, vamos a agregar la taza de maseca y la cucharadita de royal y las cucharadas de harina de arroz. Ya que tenemos la masa lista, vamos a ir agregando las semillas. También se le agrega... También se le agrega 2 cucharadas de avena. Ya que está lista la masa, comenzamos a hacer bolitas y enseguida se empiezan a hacer las tortillas a máquina o a mano. Aquí yo las estoy haciendo en máquina. Y ya listas, se empiezan a poner en el comal. Aquí ya las tenemos en el comal. Aquí ya las tenemos volteadas. Y aquí ya está terminada las tortillas de nopal. Espero que te guste esta receta y deja tus comentarios. Si te gusta mi canal, agrégame.